Casi siempre hay el antecedente de que, ah, es que viéndolo bien, mi papá tiene la nariz como fresita. O, ah, mi abuelo tenía también la cara como muy roja. O, ah, ¿sabes qué? Es que sí, mi mamá es de piel súper sensible y como que con el sol se pone roja muy fácilmente. Entonces, el factor familiar o genético está demostrado que juega un papel determinante. Pero existen otras condiciones que pueden favorecer a que esta rosacea se esté activando. Por ejemplo, hay factores ambientales y uno de ellos y más importante es la exposición solar. Aquellos pacientes con este factor genético y que se exponen al sol tienen una intolerancia importante y el sol finalmente es un factor que puede influir en que se inflamen fácilmente. Entonces, el sol es un agravante y un activador de la rosacea. Dos, los cambios bruscos de temperatura, es decir, el calor o el frío o el viento exagerado en la piel de la cara, suele activar también la rosacea. Hay también factores como alimenticios que pueden hacer que la rosacea se active, como por ejemplo los picantes, el alcohol, todo eso que te dilata las venitas cuando estás comiendo, por ejemplo en Chile, hace que los vasitos sanguíneos se abran y eso activa más el enroquecimiento facial. ¡Gracias!